¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel.com y me chocaron. Esta es mi historia. Cuéntame, señor Fishman, ¿cómo sucedió todo el evento? Y mira, la venía pisteando como un campeón por una calle y de repente cruzando el semáforo pleno verde, tranquilo. Pasa un taxi en rojo y me enviste por el lado frontada al izquierdo, lo cual me obliga básicamente a moverme un poquito hacia la derecha y pegar un volantazo y embestir el frente de mi auto contra un bar que estaba cerrado y por suerte lleno de mesas y sillas vacías. ¿Y esto cuándo ocurrió, Fishman? Esto pasó el viernes a la madrugada, digamos. Básicamente sería la madrugada del sábado. Era de noche, eso es lo importante. ¿Estaba usted bebiendo o había bebido alguna bebida alcohólica? No, no, yo tranquilo, tranquilo. Café había tomado, no, mucho más que eso. No, no, yo bebía alcohólicas cuando manejo eso, no, porque si no, no la puedo pistear. ¿Qué querés? Entonces, volviendo al hecho sucedido, cuénteme un poquito más sobre la situación. Y bueno, la verdad que no mucho más. ¿Qué sé yo? Se disparó la herva que básicamente se sintió como una patada Bruce Lee en el pecho. Dolió bastante, así que aquellas personas que van a veces con los pies arriba de la gaveta en el auto, a veces que sacan la zapatilla y la ponen arriba para descansar, yo les recomiendo que la saquen porque si sale la herva le va a quebrar las piernas, chicos. Ténganlo bien en cuenta. Y bueno, qué sé yo, después me bajé del auto, me fijé que el taxista no se hubiera ido al carajo, porque a veces viste que te chocan y se van corriendo, a veces son medio hijo de puta. Entonces me bajo, lo miro de frente, le digo, te quedás a irme al documento, me devuelto, llamo a la policía, le pido una ambulancia para que chequen todo. Y después, qué sé yo, tranquilo, vino la cana y bueno, tomaron los datos, lo clásico, macho, vos ya sabés. ¿Y ahora usted cómo está? ¿Lo llevaron al hospital? ¿Lo revisaron? Sí, sí, obviamente, en ambulancia nos atendieron bien y nos llevaron al hospital donde básicamente de 25 segundos nos miraron una radiografía así nomás y lo miraron y me dijeron, sí, sí, macho, tómatela que está todo bien, vos fumá, que está todo tranquilo. Y después de ahí nos llevaron a la comisaría y en la comisaría nos demoraron, qué sé yo, como cuatro horas, no sé, la verdad que deberían haber tirado un café, chicos, de la comisaría. Pero bueno, estuve ahí sentado, cuatro horas, en un pasillito al lado de las celdas, no adentro, pero un pasillito donde había un olor como zombie podrido, era un asco, era terrible el olor. Mirá que yo he pasado a oler el riachuelo de macho que soy nada más, pero el olor que había en esas, ahí al lado, en ese pasillo, por favor, no sé lo que era. Y ahí después nos miró el medicologista, que básicamente después nos dijo, y ya está, chicos, ya está, todo bien. Y después de un rato que nos hicieron a esperar ahí, me dijeron, ya está, Fishman, usted se puede ir. Entonces agarró mis cosas, levanté todo mi equipo, mi tapado, porque hacía frío afuera, y bueno, y me fui para mi casa caminando como un campeón, que espera, y vos qué querés. Y yo, no, no, no quiero nada, simplemente quiero saber su historia, que me la cuente un poquitito mejor. ¿Qué es eso, macho? La verdad que mucho más que eso, no, o sea, fue un choque de mierda, me pegué de frente, qué sé yo, la verdad que dolió bastante, por suerte estoy bien, no tengo ninguna fractura, ninguna fisura. En efecto, señor Fishman, pero cuénteme, ¿algún lugar en especial le duele o le imposibilita para seguir trabajando? Sí, mirá, qué sé yo, como todo macho peludo argentino, qué te voy a decir, o sea, algo me duele, pero unas pastillas, tranquilo, yo estoy móvil, puedo caminar tranquilo. Pero, qué sé yo, mirá, me duele un poco el hombro, por el hombro izquierdo, porque el cinturón pega un tibón fuerte, el erba, que ya le dije, las patadas esas que se sienten en el pecho, fuertísima. Pero bueno, obviamente, la patada la pega Bruce Lee, así que cualquier macho, por más macho que sea, si se la pega Bruce Lee, va a doler, gente, qué le voy a decir. Y después, qué sé yo, un poquito la cadera, las muñecas, las muñecas las tengo destruidas, lamentablemente, eso sí, me dolen mucho las muñecas. O sea, esto del choque por el volantazo, el golpe fuerte que me pegué, pero luego de eso, estoy bien, no pasa nada, papá. Entonces, ¿esto significa que usted va a continuar haciendo videos y su actividad va a seguir siendo normal? Y probablemente los primeros días, hasta que me recupere un poquito y qué sé yo, me tome un rico café, probablemente tal vez demor un poquito, si me mandan algo por Twitter o testear algún dispositivo, después filmarlo y toquetearlo un poco. Y tal vez me tome un poquito más, porque la verdad que las muñecas me duelen, entonces, es como que, viste, vos sabés. Bueno, entonces, luego de eso, después de recuperarse un poquito, podría continuar trabajando, ¿no? Sí, vos tranquilo, ponele una semana, de última, me tomo una garompa y pon, me chupa un huevo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, dale, no pasa nada, tomatela, ahí tenés la puerta. Chaman, ¿lo conocés a este? ¿Te suscribí al canal? ¿Malas redes? Llévenselo. Si viste hasta acá, vas a estar muy contento, porque te vas a enterar, sos uno de los primeros que, dentro de muy poco, vamos a empezar el sorteo de un Motorola Moto G Color Edition de 16 GB. Acá dentro está el teléfono, escuchen. Y también están sus tres carcasas, roja, amarilla y blanca. Así que, más adelante, en un video específico, obviamente, dedicado para el sorteo, les vamos a explicar qué es lo que hay que hacer, cómo se participa, cuándo lo vamos a sortear y toda la bola. Pero todavía no, así que, sepan que va a venir.